Irán y Pakistán se han atacado mutuamente en los últimos días. Un enfrentamiento justo cuando toda la región está en máxima tensión por la guerra de Gaza. ¿Pero qué tiene que ver la guerra de Gaza? ¿Qué pinta Pakistán ahora en este conflicto? ¿Estamos al borde de otro estallido bélico? La propia televisión iraní confirmó el ataque. Para poneros en situación, primero, Irán lanza misiles y drones hacia la provincia pakistaní de Baluchistán. Dice que contra bases del grupo armado islámico Jeish el-Adel. En menos de 48 horas, Pakistán responde y bombardea Sistán Baluchistán en Irán. El resultado mueren varias mujeres y niños. Los ataques estaban supuestamente dirigidos contra la insurgencia baluche. Los baluches son un pueblo sin estado, mayoritariamente musulmán suní, de entre 15 y 20 millones de habitantes que se reparten en una superficie del tamaño de Francia, entre Afganistán, Pakistán e Irán. De hecho, en los tres hay regiones que llevan el nombre de Baluchistán. Hablan una lengua iranía, cercana al kurdo, y viven en una zona de gran riqueza mineral, pero están marginados de la vida política y económica de sus respectivos países. Reclaman mejores condiciones de vida y una mayor autonomía. Los enfrentamientos entre la insurgencia baluche y el ejército pakistaní, o la Guardia Revolucionaria de Irán, vienen de años, pero esta vez han traspasado fronteras. Además, llama la atención que los ataques de ahora hayan sido en suelo vecino y sin avisarse antes. Aparentemente, Islamabad y Teherán tienen buena relación. Hacen maniobras militares conjuntas y públicamente se llaman amigos. Sin embargo, es una relación complicada. Compiten por el control económico en el Índico y les sobrevuela la sombra de Arabia Saudí. Con buenas relaciones con Pakistán, pero archienemiga de Irán, que por cierto, es una teocracia chií. Y muy importante, hay que añadir el componente religioso o ideológico. Mientras que la insurgencia baluche en Pakistán es de corte nacionalista y secular, la de Irán está formada por movimientos yihadistas. Teherán cree que las bases de los grupos que amenazan su seguridad están en Pakistán y que reciben ayuda del gobierno. Por su parte, Islamabad lleva años quejándose de que su propia insurgencia baluche tiene un santuario en Irán. No parece descabellado pensar que como Estados Unidos e Israel están más pendientes de lo que ocurre en la franja y en otros frentes como el del Líbano o el Mar Rojo, Irán se haya animado a hacerse el fuerte y a reforzar su papel de líder en la región. También está el argumento de la venganza de Irán. Los yihadistas baluches mataron a varios comandantes de su guardia revolucionaria. Y no olvidemos el doble atentado en la ciudad de Kermán, que reivindicó el Estado Islámico. Lo que bien ahora se puede interpretar por la naturaleza de los ataques. Irán ha querido hacer una demostración de fuerza más en la zona. Y Pakistán ha dejado claro que no lo va a dejar pasar. Aunque su respuesta no haya ido contra las autoridades de Teherán. Los dos reafirman sus buenas relaciones y se llaman amigos y hermanos. Tanto como dos países fuertemente armados que se lanzan misiles.